Hace ocho días Comenté que nosotros somos como jornaleros El jornalero recibe su salario cada día Pero si no cumplió con las horas de trabajo Debe reponerlas ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir la idea Somos como jornaleros Tú y yo, ante Hashem Yahweh Aunque somos sus hijos El jornalero recibe su salario cada día Pero si no cumplió con las horas de trabajo Debe reponer esas horas de trabajo Entonces, decíamos hace ocho días Para retomar el tema Que si alguien no pudo No tuvo la oportunidad de estudiar Torah Porque se acumuló el trabajo secular O alguna urgencia Para atender a algún familiar, etc Esas horas o esos minutos Que no pudo estudiar Torah Debe reponerlas en la noche estudiando Torah Porque si un día se pasa una persona Sin estudiar la palabra del Eterno Se pierde grandes bendiciones en ese día Y jamás, jamás Jamás, escuchas bien mi amado hermano Jamás se vuelven a reponer esas horas Desea yo también que grandes lagunas Se hacen en el corazón En el alma Por no venir, perdón Seguido a la Kejilá Cada vez que un hermano O una hermana No viene a la Kejilá Hay lagunas Y esas lagunas Jamás se vuelven a llenar Entonces, lo indicado es estar con nosotros aquí Todos unidos como hermanos Alabando a Yahshua HaMashiach Y escuchando su palabra Y llevarla por obra Ahora Por lo tanto Así como comes Cuando menos una vez al día Así debe ser nuestro estudio de la Torah Y vuelvo a repetir Hay hermanos que comen nada más una vez al día Lo ideal es comer tres veces al día Y si está uno en ayuno Eso es otra cosa Pero así como comes una vez Cuando menos una vez al día Así debe ser el estudio de la Torah Si tú no estudias Torah Siquiera una vez al día Unos minutos Es como si te quedaras sin alimento Físico Pero lo peor Es que es aquí el alimento del alma Voy a poner un ejemplo En Yom Kippur Ayunamos 24 horas completas Ayunamos un día completo Para algunos Por aquí pasa el día de Yom Kippur Buscan rápido que comer Porque tienen hambre Tienen apetito Es lo correcto Lo mismo debería ser Si no has comido Por un tiempo del pan de la Torah Y vuelvo a repetir En Yom Kippur Ayunamos 24 horas Y muchos buscan el alimento pronto Porque tienen apetito Lo mismo debe de ser Todos los días Ese apetito Para estudiar la palabra Del Padre Eterno Porque vamos a ir descubriendo Maravillas Tremendamente grandes Ahora Esa es la diferencia Entre los Carnales Y los espirituales El espiritual Devuelve El préstamo Retomando la idea anterior Esa misma noche Entonces Te había yo ministrado Hace ocho días Que si A mí se me acumula El trabajo secular Como médico O alguna otra emergencia Que hay que atender De la quejilá Y no tuve tiempo Para estudiar la Torah Esa noche Yo no puedo dormir Si no estudio Si no estudio Torah Si no estudio Torah Si yo Me voy a dormir Es un decir No puedo dormir Valga la redundancia Tengo que levantarme Y estudiar Torah Y entonces Siento así Que mi alma Está llena Satisfecha Y al otro día Queremos más Torah Queremos más Torah Ahora De la falta de estudio De la Torah Proviene lo que vamos A estudiar hoy En Misheli Proverbios 10 Verso 8 Entonces De la falta Del estudio de la Torah Proviene esto Proverbios 10 Verso 8 Cuando tengan El Pazuk Me dicen Omen Proverbios 10 Verso 8 Dice la palabra Del Eterno El sabio De corazón Recibirá Los mitbots Los mandamientos Más el necio De labios Caerá A ver vamos a todos El 8 Omen Otra vez más fuerte El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Más el necio De labios Caerá El sabio Para los que les guste Anotar Reconoce La grandeza Del poder De los mandamientos Reconoce El poder Que es guardar Una mitzvá Más una mitzvá Que serán todos Los mandamientos Más bendiciones Entonces una persona Entonces una persona sabia Reconoce la grandeza Del poder De los mitbots Y buscará Todo Hasta obtener Todo Buscará todo Todo mandamiento Quiere cumplirlo El kadosh La mujer santa La mujer kadosh Todo el tiempo Queremos cumplir Más mitbots Más mitbots Más mitbots No para ser más salvos Pero si queremos Tener más conocimiento No para vanagloriarnos Sino para conocer El ojín de la gloria Nunca Un kadosh Se va a cansar De buscar Los mitbots Nunca Un sabio Nunca se va a cansar De buscar Los mitbots Y cumplirlos El necio Dice aquí Caerá El necio Se fatiga El necio Se cansa rápido El necio No quiere Torah La diferencia Entonces entre un espiritual Es que el espiritual Es sabio El necio Se fatiga Estudia un poco De Biblia Se fatiga Y cierra su Biblia Le agarró Un sueño Es un decir Porque realmente No está enamorado De Yeshua Hamashiach Y entonces Es una característica De que no tiene El Ruah Hakodes No tiene el Espíritu Santo Él dice que cree En Yeshua Pero no le ama Si le amamos A Yeshua Hamashiach Leemos todos los días Su Torah Todos los días Y escudriñamos Las escrituras Como dice Yeshua Hamashiach Voy a poner un ejemplo Un comerciante Anota Que compra Y que es lo que más vende Y también anota Lo que no se vende O se vende muy poco Vuelvo a repetir Un comerciante Anota Que compra Y que es lo que más se vende Y que es lo que no se vende O se vende muy poco Jamás este comerciante Volverá a comprar Lo que no se vende ¿Por qué? La respuesta es clara Porque es sabio Para los negocios Es sabio Para los negocios El necio no Ese es lo que Le trajo calamidad Escuchaste bien Lo que le trajo calamidad Y ruina A su vida Lo seguirá Haciendo Entonces Un sabio El que quiere Torah El que ama A Yeshua Hamashiach Tiene el Ruah Hakodesh En plenitud Es como un comerciante Sabio Va anotando Va anotando ¿Qué anotamos? Todos los mitbots Y todos nos convienen Hacerlos Y recuerda Que hay mitbots Positivos Y mitbots Negativos Dice Yeshua Hamashiach Tienes que guardar El Shabbat Tienes que guardar El Shabbat Tienes que guardar Pero también Hay negativos No fornicar No adulterar No se refiere aquí Que un mandamiento Sea negativo En cuanto lo hemos Entendido así Literalmente No Sino que algunos Son afirmativos Yahweh dice Quiero que hagas esto Y hay otros Que son negativos No quiero que hagas esto El necio Busca Lo que No le conviene Porque no es sabio No teme a Elohim Y por eso se hunde En la bancarrota Va a seguir cometiendo Adulterio Va a seguirse Alcoholizando Va a seguir Va a seguir Fornicando Va a seguir siendo Un avariente Escucha bien este ejemplo Hermano Hermana Los banqueros Dan consejos Para obtener Dinero Plata Los banqueros Dan consejos Para obtener dinero Cuanto más Nosotros Debemos aconsejar La Torah De Elohim Para obtener Vida Eterna Hermano Tú eres más Que un banquero Claro que la vida Eterna Lo hemos ministrado En esta Kejilay Lo seguiremos ministrando Solamente es a través De Yahshua Hamashiah Sin él Nada podemos hacer Si los comerciantes Y los banqueros Anotan Todo Anotan Ganancias Y lo que no les resulta Cuanto más Los hijos De Yahweh Baruj Hashem Esta es la explicación Tú puedes hacer Hoy un resumen De lo que ha sido Tu vida Hoy Este precioso grupo Ese precioso grupo Y ese precioso grupo Vas a notar Hoy en la noche Que cosa Te ha resultado Te ha dado Felicidad De adulterio ¿Verdad que no? No te ha dado felicidad Te trajo calamidad No lo vuelvas a hacer ¿Qué te ha traído El alcohol? Calamidad No tomes Te va a llevar A la bancarrota Es más Puedes morir E irte al mismo infierno Entonces Un comerciante Impío Un goyín Un gentil Que no conoce a Yahshua Y su Torah Es inteligente Hermano En una hoja Anota Esto si se vendió Esto no se vendió No lo vuelvo a comprar ¿Voy bien? Y entonces Anota Esto si se vendió Esto no se vendió No lo vuelvo a comprar Porque es una mercancía Que se está quedando Ahí es dinero Parado Para los hijos De Elohim Somos más que comerciantes Y más que banqueros Entonces En una hoja Hoy así O tus apuntes Puedes poner una raya En medio De este lado Las cosas Que has hecho Que te han resultado bien Y anota En el lado derecho Si quieres Lo que tú has hecho Que te ha traído calamidad Y escucha Sé sabio Como el comerciante No vuelvas a comprar Algo Que te ha traído Calamidad Esa mercancía Que está ahí Parada Es calamidad Porque no sale No sale Y es de un dinero Parado Y estás perdiendo Entonces Ahí anota El alcohol Anotas El adulterio Anotas La fornicación Anotas La televisión Mundana Anotas La música Mundana Anotas Todas las pérdidas De tiempo Por no estudiar Torah Y esas son Pérdidas Te ha traído Calamidad ¿Quién entendió El ejemplo? Está claro Ahora Vuelvo a repetir Si los comerciales Y los banqueros Anotan Todo Ganancias Y lo que no resulta Cuanto más Los hijos De Elohim Vamos a Proverbios Ahí mismo En Michelin 8 22 ¿Quién tiene Proverbios 8 22 Yahweh Me poseía En el principio Ya de antiguo Antes de sus obras A ver Todos a una sola voz Amen Si Yahweh Te poseía Antes En el principio Antes de que Él creara las cosas Tienes que guardar Torah El Eterno Se fijó en ti ¿Por qué no está Aquí tu hermano O tu hermana En sangre? ¿Por qué? Porque te escogió A ti A ti Y tú tienes Que responder Por ello Barujasen Eres privilegiado Al haber sido Llamado Y escogido Hemos dicho Que un llamado No es salvo Porque Yahshua Jamás ya llamó A muchos Y no le hicieron caso Deja que Me deja Entrarle yo A mi padre Deja que Me acabo De cazar Deja que Ver los terrenos Que acabo De comprar Ese fue llamado Pero no fue escogido Y por lo tanto Los llamados No son salvos Solamente Los escogidos De Yahweh Y la gloria Es para Yahshua Jamás ya Somos salvos Barujasen Así es Así es de que Si el eterno Ya te poseía Desde antes En el principio De la fundación De las obras Eso quiere decir Que tú Lo mínimo Que debes hacer Y yo también Es guardar la Torah Elohim En la Torah Escribe Que empresas Por así decirlo Deben emprender El hombre Para obtener El máximo beneficio El libro completo El El antiguo Y el nuevo pacto Tiene la fórmula Para que a ti Y a mi Nos vaya bien Tengamos bendición Bendición Perdón Y no tengamos tropiezo Escucha bien Lo que voy a ministrar Pero anota esto También En el libro De la vida Al que cree En Yahshua Y le obedece Es ese entonces Anotado en ese libro A ver Así como tú anotas Vas a anotar hoy Lo que te trajo Alegría Y bendición De Hashem Yahweh Y vas a anotar Del otro lado Lo que te trajo Calamidad Así Yahweh Está anotando En el libro De la vida Cada día A los que han de ser Salvos Tú y yo Les ministramos Quien es Yahshua Hamashiach Y su Torah Pero el eterno El eterno Es el que agrega A la quejila A los que han de ser Salvos No somos ni tú Ni yo Realmente a veces Decimos que tenemos Hijos espirituales Pero la honra La gloria Y la alabanza Solamente es para Hashem Yahweh Para Hashem Los ipsib Que vamos a números Los ipsib Vamos a números 15 Es importante Recordar esto Entonces hermanos Si tú eres Hijo de Elohim Tienes que ser Tienes que ser más Inteligente Que un comerciante No puedes Seguir comprando Calamidades Quien va entendiendo No puedes Seguir comprando Mercancías Que se quedan Que te traen Catástrofe Para tu economía Para tu salud Entonces vas a poner ahí El alcohol Me ha traído calamidad No vuelvo a tomar El adulterio Me ha traído calamidad No vuelvo a adulterar El robo Me trajo calamidad Desecho eso Me vuelvo un K2 Y no vuelvo a tomar nada Que no sea mío Números Entonces 15 En el Pazú 40 Para que os acordéis Y hagáis Todos Mis Mis Vos Mis mandamientos Y seáis Santos A vuestro Elohim A ver todos A una sola voz Omey Está demostrado Que muchas veces Los animales Se comportan Con más Razocinio Que muchos humanos Está demostrado eso Un caballo Si va A gran galope Y hay una Pequeña barranca Y se cae Y se lastima Claro Siempre y cuando no se rompa Una pata Por si no queda inservible Y vuelve Tiene memoria Y ya entonces El jinete Lo saca de ahí Etcétera Si otra vez Vuelve a suceder Lo mismo El caballo Se detiene Antes de caerse A la barranca Ya no vuelve a hacer eso Porque tiene memoria Es inteligente El hombre Aunque tenga Masa gris Es a veces Peor que los burros El sabe Que llegó A esa barranca Y se fue Por voluntad propia Porque nadie Lo jaló Nadie lo jaló A emborracharse De tener un problema De salud Un choque Automovilístico Como tantos Que suceden Ayer A las 4 de la mañana Yo andaba Ministrando Hoy en la mañana A las 4 de la mañana Andábamos ministrando Y había cantidad De operativos ¿Por qué esos operativos A las 4 de la mañana? Porque sabe la policía Que hay mucho Borracho Y entonces Decía yo El caballo Ya no vuelve A irse a la barranca El hombre Otra vez Cae Y sale de ahí Con la ayuda De Hashem Yahweh Y si vuelve Otra vez A dar la vuelta Otra vez Vuelve a caer Es más inteligente A veces un burro Un asno Un caballo Que el ser humano Por lo tanto Desde ahora Tú vas a notar Que te trajo bendición Y que te trajo calamidad Hay que ser objetivos En la vida Basados a la Torah Y tú no vuelves No vuelves A adquirir Nada Que no te convenga Nada Nada Porque va a ser Una mercancía Parada Y perdóname La comparación Y te va a llevar A la ruina Tienes que salir De ello Para los que no han salido Del pecado Tienes que salir Hoy esta tarde Del pecado Y en tus anotaciones Como si fueras Un comerciante Tienes que anotar Valga la redundancia Puros éxitos La ruja Es en Yahweh Ahora Decíamos que Números 15 40 Dice Para que os acordéis Y hagáis todos Mis mandamientos Entre uno De los mandamientos Es que los borrachos No van a entrar Al reino de los cielos Y eso está escrito Y he ministrado Que la organización Mundial de la salud Dice que es una enfermedad No, no es una enfermedad Es un vicio Y está provocado Por demonios Y son maldiciones Generacionales Si entonces Fuera una enfermedad Entonces Valga la redundancia Nuestro Dios Sería un Dios Injusto Pero no lo es Porque en ningún lado En la Torah Y en el Brin HaMashah Dice que va a enviar Alguien al infierno Por una enfermedad Un diabético No se va a ir Al infierno Por ello Pero un borracho Si Entonces No es una enfermedad Como hemos ministrado Muchas veces En Alcohólicos Anónimos Cuando me mandan A ministrar a ellos Ahí Lo primero que les digo No es una enfermedad Es un vicio Tú no vas a encontrar Hemos explicado ya esto Que en las cantinas No diga antros No diga antros de enfermedad Es un antro de vicio No es un antro de enfermedad Entonces el alcoholismo No es una enfermedad Es un vicio Que hay que arrancar Hay gente Que no se fatiga De trabajar Correr O pecar Voy a repetir esto Hay gente Que no se fatiga De trabajar Y trabaja Muchísimo Para hacer dinero Corre Pero está pecando Porque se olvida De Hashem Yahweh Pero Fíjense muy bien Lo que voy a ministrar No se fatiga Para hacer dinero No se fatiga Para pecar Voy a volver A repetir esto Si están atentos Una persona No se fatiga De hacer dinero No se fatiga De trabajar Para hacer más dinero No se fatiga De correr Para hacer más dinero Muchos no se fatigan De pecar Pero si se fatigan De Yahweh Y está en la Biblia Ahorita lo vamos a ver Elohim Les dice Estás cansado De mi enseñanza Y dicen Si ya estoy cansado De tanta enseñanza De la Torah Ya estoy cansado De tanta exigencia De santidad Ya no aguanto más Yahweh Me aparto de ti Y quien lo va a tomar En sus brazos O más bien En sus garras El mismo Casatán Vamos a Isaías 43 Isaías 43 Verso 22 Entonces no se cansan Para hacer dinero No se cansan Para pecar Se desvelan Se desmadrugan Pero si se cansan De la enseñanza De Yahweh Y eso es una tragedia Isaías 43 Verso 22 Cuando lo tengan Me dicen Omén Son varias ideas De las profundidades De la Torah Isaías 43 Verso 22 Y no me invocaste A mí Oh Jacob Sino que de mí Te cansaste Oh Israel Que tristeza Verá Que Dios diga eso Elogí A ver Todos el 22 Omén Cuando una persona Está diciendo Te conviene esto Te conviene esto Déjame en paz No, no, no Vive en paz Vivo en paz No, no, no No está viviendo en paz Necesita Shalom De Yeshua HaMashiach Y las personas Dicen Ya me cansaste Con tanta santidad Déjame vivir Bueno Eso es lo que Le respondía Entonces Israel A Yahweh No sea que tú Hoy aquí De este grupo De este grupo De ese precioso grupo Te estés cansando De que Yahweh te diga Mira, ven Este es el camino Que tienes que seguir La Torah No sea que te fatigues de eso Porque no te has fatigado Para trabajar Y hacer plata No te has fatigado Para estudiar Y sacar buenas calificaciones Eso no te has fatigado ¿Verdad? No te has fatigado Para ir a correr Y tomar la comida Muy tempranito Llegar tempranito En tu trabajo Que es tu obligación No te has fatigado De nada de eso De nada de eso El problema es que La gente se fatiga De Yahweh Es como si le dijera La gente a Yahweh Ya me tienes cansado Con tu Shabbat ¿Por qué crees Que se fue mucha gente? Es lo mismo Ya me tienes cansado Con tu Shabbat Ya me tienes cansado Con tus fiestas Él es el eterno Él manda Él es el rey Baruch Hashem Entonces analiza Ve analizando Como voy poniendo Los ejemplos Ve que te trajo Bendición Y que te trajo Calamidad A tu vida Y no lo vuelvas a hacer Sé más inteligente Que el comerciante Sé más inteligente Que el banquero Sé más inteligente Esto también es para mí Cuando yo hice Un análisis De mi vida Yo anoté Todos los pecados Que había yo hecho Y las consecuencias De esos pecados Pero anoté Lo que yo había obedecido Cuando no conocía Yo bien al eterno Y las bendiciones Ahora por eso Trato de cumplir Todos Los mitbots Para obtener Bendición de Hashem Aleluya Ahora Adán Solo tenía Una prohibición Y ya lo hemos ministrado No comer de ese árbol Que Yahweh Se había prohibido Pero los mandamientos Se fueron haciendo Más Y más Y más Y más Por el pecado Del hombre Por eso fueron Creándose más mandamientos ¿De dónde salió Entonces El no codiciar La mujer del prójimo? Porque Yahweh Vio que muchos Empezaban a codiciar La mujer del prójimo Entonces Puso esos mandamientos La gente Se cansa Se fatiga Es más Ni siquiera Quieren guardar Torá Y quieren comer De todo Recuerda que son Varias ideas De profundidades de la Torá En Levítico Bachicrá 11 No vamos para allá Está lo prohibido A comer Que no ha sido Cancelado Porque ya lo ministré En el tema De la mala interpretación De la Torá Los alimentos Son santificados Por la palabra Pero no del que ora Sino de Hashem Yahweh Son santificados Los alimentos Por Yahweh Entonces solamente Son los alimentos Que podemos comer No podemos comer Cerdo No debemos de hacerlo No podemos No podemos comer Camarones Eso no ha pasado No ha sido cancelado Pero hay una Una necedad En el hombre Entonces el eterno Dice No comas esto No comas esto Y el hombre dice Bueno yo guardo Medio Torá Dicen ¿no? Algunos Yo voy a comer Cerdo No, no es así Recuerda Vamos a proverbios Otra vez Proverbios 10 verso 8 Alabado Yahshua Hamashiah Bendito es su nombre Vas a salir Edificado de aquí Todos En proverbios 10 Verso 8 Dice El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Mas el necio De labios Caerá A ver Todos a una sola voz Hemos dicho que la idolatría Es señal a Yo mando El eterno dice No te hagas imágenes Y la gente dice Me hago imágenes Yo mando No Manda Yahweh Manda Yahweh Entonces en el libro De Levítico Vayikra 11 Dice Puedes comer esto Pero no puedes comer esto Y como la gente es necia Entonces no es sabia pues No recibe Los mandamientos de corazón No los recibe Y por eso la gente No quiere Torah Se cansa Pero no se cansan de pecar Ahorita cuantas personas En este día tendrán Cruda resaca Alcohólica Ahorita Y hoy con este día En la noche Se van a ir a emborrachar Y hace sus asquerosidades De fornicación y adulterio Ah es día del amor Y la amistad No De eso no se cansan No se cansan Quieren más Quieren más Quieren más Y Yahweh les dice Guarda el Shabbat Sé santo Ven a la Kejilá Está en la Biblia Que no debemos dejar De congregarnos Ven Y eso si les cansa Eso si les fatiga Me canso ¿Cómo voy a ir a la Kejilá? Pero para hacer dinero Para pecar Para emborracharse La gente no se cansa Hermano Entonces dice El sabio de corazón Recibirá los mandamientos Más el necio De labios Por lo tanto Por lo tanto Todo lo que la Torah Recomienda Aporta beneficios Los mandamientos Hemos ministrado No son para nuestro malestar Sino para nuestro bienestar Esta es una mitzvá Por ejemplo Para los que son patrones Vamos a Deuteronomio Ya lo hemos ministrado De Barín Veinticuatro Quince Aleluya Veinticuatro Quince De Deuteronomio De Barín En su día Le dará su jornal Y no se pondrá el sol Sin dárselo Pues es pobre Y con él Sustenta su vida Para que no clame Contra Ti Ayagüe Y sea En ti Pecado Esto es para los Patrones Vamos a Levítico Diecinueve Trece Ahí también te remite Alabado es Yahshua HaMashiach Bendito eres Habacado es Nadie como nuestro Elohim Él no dejó nada Nada suelto hermano Todo está en la Torah Levítico diecinueve Trece No oprimirás a tu prójimo Ni le robarás No retendrás el salario Del jornalero En tu casa Hasta la mañana Quiere decir que nosotros Debemos Si alguien tiene Alguien a su servicio Tienes que pagarle A tiempo Esa mitzvá Ese mandamiento Como es Quebrantado Por muchos Que se dicen Mesiánicos Y tienen la Torah Y aquí dice la Torah Que no podemos retener Lo que ya Trabajó Nuestro hermano O el jornalero Aunque sea un impío Tenemos que pagarle A tiempo Cuando se viola Esta mitzvá No se obtienen Las bendiciones De Hashem Yahweh No se obtiene Bendición Unción Ni poder Del Ruach Y la persona Puede decir Que trae muchos dones Y que tiene Sabiduría Ciencia Fe Sanidad Milagros Profecía Diseñimiento De espíritus Lenguas Interpretación De lenguas Pero es un mentiroso Está hablando Hazatán A través de él Porque no paga A tiempo Y hay que pagar A tiempo Mi amado Todo Ahora Pasando a otra idea Si pudiéramos Recordar Cuántos pecados Hemos cometido Cada uno En la vida Que pasaría Recuerda Lo del comerciante Es muy importante Que los anotes Para que no se te olvide Si pudiéramos Vuelvo a repetir Recordar Cuántos pecados Hemos cometido Cada uno De nosotros En la vida Que pasaría Recuerda Que lo que fue Clavado En el madero Del Golgota Fue la transgresión A la Torah Yashua Hamashia No clavó La Torah No la crucificó No clavó La Torah En el madero Clavó la transgresión A la Torah Entonces Sabiendo Cuál es el día De reposo Que el Padre Eterno Demanda No lo he de guardar Si él dice Que es el Shabbat Así que El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Vamos otra vez A Proverbios Bendito Yashua Hamashia En Proverbios 10 Verso 8 Dice lo siguiente El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Más el necio De labios Caerá ¿Qué está hablando ¿Qué está hablando aquí El rey Salomón? Ciertamente El que es sabio Es porque teme A Elohim Y va a recibir Bien los mandamientos No le va a costar Ningún trabajo Porque es sabio El otro El que no guarda Los mandamientos Dice la palabra Del Eterno Que es un necio Y de labios Y de labios Caerá Entonces cuando le administramos A una persona Sobre el Shabbat Y no lo quiere No es sabio Es un necio Porque quiere seguir Sus tradiciones No los mandamientos De Yahweh Una persona sabia No busca Cómo esquivar Los midpots Vuelvo a repetir Y anótalo Una persona sabia No busca Cómo esquivar Los midpots Los mandamientos Son los mandamientos Hay que cumplirlos Pero se ponen Uno y mil pretextos Para guardar Los mandamientos Tienes que tener Una mirada Kadosh Una mirada Santa Barón Ya lo hemos ministrado Ahora Busca Cómo cumplir Los midpots De la mejor manera Posible Y tendrás bendición Busca Cómo cumplir Los midpots De la mejor manera Posible Y tendrás bendición La primera generación De creyentes En Yahshua HaMashiach Buscaban Y luchaban Por cumplir Los midpots Incluso Arriesgando Su propia vida Guardaban El Shabbat Y nosotros Estamos en una época Crucial Porque viene Yahshua HaMashiach Antes va a aparecer El falso Mesías Tenemos la oportunidad Ahora Ahora Escuchaste bien Ahora Tenemos la oportunidad De guardar Los midpots Después Quién sabe Vamos a tener Que luchar Contra Todo Mi amado Esto nada más Es el principio Pero también Es el principio De grandes bendiciones Que vienen Para los que guardan Los midpots De Hashem Yahweh Por lo tanto Persevera Si los primeros Creyentes Guardaban A escondidas El Shabbat Por no perder Sus vidas Valga redundancia Ahí Y lo hacían En las catacumbas Abajo de la tierra Ahí guardaban El Shabbat Cuanto más Nosotros Verdad que si te fatigas De lo que dice Yahweh Pero no te fatigas De trabajar No te fatigas De pecar Eso no te fatiga No sea que Le vayas a decir A Yahweh Como le dijo En aquel entonces Israel El pueblo de Israel Ya estamos cansados De ti Yahweh La gente es así ¿Por qué crees Que ya no vamos Al radio? Porque fue mandato De Hashem Yahweh Tres días de ayuno Estuve así Ya Deja el radio Están cansados Y si Estaban cansados Me hablaban por teléfono Ya nos tiene usted hartos Ya nos tiene usted cansados Con que Yahshua Ya nos tiene usted cansados Que es el Shabbat Ya nos tiene usted cansados ¿Me estaban hablando a mí? No Estaban diciendo A él A él lo desecharon No a mí No a ti Ni a ti Ni a mí A él Pero la gente No se fatiga De pecar No se fatiga Así que si una persona Se resiste Al impulso de pecar Es recompensado De lo alto Y esto es para todos Para hermanos Que son mayores de edad Para jovencitos Para nuestros niños Todavía no Pero fíjense muy bien Anoten esto Si una persona Si tú te resistes Al impulso de pecar Tú vas a ser Recompensado De lo alto Hazlo 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 Y vas a ver Cómo el Eterno Te va a bendecir Cuando vayas en la calle Fíjense muy bien Si tú vas en la calle Y pasa una mujer indecente Varón que me escuchas Y tú no la volteas a ver Tú resistes eso Tú acumulas una mitzvá Cumpliste ese día Con una mitzvá Pero ahí no acaba la cosa Vuelves a salir a la calle Y te encuentras con otra mujer Mal vestida Y tú resistes verla No la ves Ganas otra mitzvá Que es la misma mitzvá Pero son dos veces Al final del día Escucha bien Hashem Yahweh No somos salvos por ello Pero es importante cumplir la Torah Porque Él se agrada En los que le obedecen Al final del día Tú vas a tener mucha recompensa A lo mejor a los 15 días Tú vas a empezar a ver bendición De todo tipo En espíritu En alma En cuerpo Vas a ver que de repente Si te faltaba algo de trabajo Vas a tener mucho trabajo Y tú vas a decir ¿De dónde llegó esto? ¿Por qué me estás mandando? ¿Por qué estoy teniendo tanto trabajo? ¿Quién te lo mandó? ¿Quién te mandó la bendición? Con Yahweh ¿Sabes por qué? Porque no volteaste Hace 15 días A ver esa mujer Y a la otra mujer Y a la otra mujer Y acumulaste Mitzvá Mitzvot Perdón Acumulaste mandamientos A tu favor Y Yahweh te lo recompensa Baruch Hashem Pero si tú no resistes El impulso de pecar La balanza va en contra tuya Y no te lo aconsejo No te lo aconsejo Tenemos que tener recompensa De lo alto El verdadero creyente Y hacedor De la Torah Evitará emitir palabras Prohibidas Otra mitzvá No chismes Otra mitzvá El verdadero creyente Vuelvo a repetir Y hacedor De la Torah Evitará Emitir malas palabras No caer en chismes Entonces No se trata De guardar un mandamiento Se trata de cumplir Todos Los mandamientos Si tú vas entonces En la calle Y no viste a esa mujer Y no viste a la otra mujer Y acumulaste Acumulaste Mitzvot Acumulaste A favor A tu balanza Pues Acumulaste Pero te encuentras Con una persona Y sueltas La lengua Lo que habías ganado Se pierde Aleluya ¿Cuántos hay acá? Se va entendiendo Entonces la santidad Es completa El cerca Dos Es completo No decir No Yo no miro A las mujeres Y la lengua O al revés Y entonces Así nos vamos Encontrando Con que El necio Trata de esquivar No pero es que Es imposible Pues eso me lo han dicho Cantidad de veces Si no es que Miles de veces Es imposible Mantenerse en santidad No No es imposible Se debe Vivir en santidad Y se Si se puede Es un requisito Para la salvación Porque sin santidad Nadie verá Adon Yashua Hamashiach Por lo tanto Escucha bien hermano Hermana Varias veces al día Somos recompensados Si cuidamos Nuestra lengua Si cuidamos Nuestro mirar Y esto es un Adelanto Del tema Del tema Que va a venir Después Porque el cuerpo No es el que ve El alma Ve a través De los ojos Físicos El alma Escucha a través De tus oídos El alma Habla A través De tu lengua Pero es el alma Que es adentro Lo que estamos viendo Aquí son puros Estuches Lo que importa Es lo de adentro Aleluya Vamos bien Ahora ¿A qué se refiere Entonces? Vamos otra vez A Proverbios 10 Verso 8 El sabio El sabio De corazón Recibirá Los mandamientos Mas el necio De labios Caerá Ahora ¿A qué se está Refiriendo En el hebreo Original De labios Caerá En el juicio Del gran trono Blanco El juicio final El necio El necio Caerá Y será Arrojado Al lago De fuego Y si está En el infierno Yashua Hamashiach Lo saca Del infierno Y lo manda Al lago De fuego No sin antes Explicarle El por qué Lo manda Al lago De fuego Porque Yashua Es un caballero Por así Dice Él es el ojín Él es Dios Él es todopoderoso Entonces El sabio Va acumulando Mis bot Pero el necio Va a caer Algún día Y se burla Y dice Ya estoy cansado De tanta santidad O ya estoy cansado De estos consejos Por eso me hablaban así Te vuelvo a repetir Ya déjenos Cállese Así me hablaban Hermano Nos tiene hartos Con su Yashua Nos tiene hartos Con su Shabbat Cállese Un día Un señor Así me habló Yo me quedé callado Le digo Padre este No sabe lo que está diciendo Le decía A usted A usted A usted Le estoy hablando Doctor Palacios A usted Cállese ya Cállese ¿Quién era Más que un demonio? Yo até en el nombre Yashua Hamashia No los eché fuera Atalos Si quiere quedarse Con sus inquilinos El señor ese Ese es su problema Entonces no se fatiga Ese hombre Si yo supiera Quién es Por así decirlo No se cansaría No se cansa De pecar Se cansó Se fatigó De escuchar Palabra de Dios Le dolieron Le dolieron Los oídos Por decir Guarda la santidad Así está la mayoría Por eso somos Un remanente Eres escogido Hermano Hay de ti O de mí Si pecamos Por eso recuerda Lo del comerciante No hagas cosas No compres Problemas ajenos No compres Problemas No No forniques No adulteres No cumple la Torah Y no tendrás calamidad Tendrás bendición De Hashem Yahweh Aleluya Recuerda que en el juicio final Habrá testigos Y se les va a recordar Sus pecados Pecaminosos A todos los pecadores Se les va a recordar Por qué El eterno Yahshua Los manda Al lago de fuego Y entonces Esta predicación Está siendo grabada Pero te he dicho también Que esto está siendo grabado En el cielo Y está siendo filmado En el cielo Y si hay gente aquí Hoy Que no se quiere arrepentir De sus pecados Esta predicación Te la va a poner En el juicio Del gran trono blanco Y te va a decir Te mandé A un hijo mío Que te hablara Y te dijera Que con cosas sencillas Con ejemplos sencillos Que un comerciante Anota lo que le conviene Y lo que no le conviene Y tú fuiste un necio Y ahora te caes Al lago de fuego Que terrible Por eso santos todos Santos Barujasen Barujasen Yahweh Ahora Así pues El sabio de corazón El que ama A Yahshua Y su Torah Será merecedor De galardones Y coronas Son cinco coronas Hemos dicho Ministrado En la vez pasada Son cinco coronas Una es la de la salvación Y vamos a volver A ministrar Sobre las coronas Para los hermanos Que han ido llegando Últimamente Vamos a ministrar Sobre los galardones Pero el necio No va a ganar Ni galardones Ni coronas Va a ganar Vergüenza Eterna Y castigo Eterno Estás a tiempo Este mensaje Es para ti Que no te has arrepentido Y para ti Que eres un santo Es para que seas Más santo Barujasen No te canses De escuchar la palabra Yo no me canso Es una delicia Escuchar la palabra Y hacer la palabra Eso es lo importante También Cada vez Que guardas Los mitbots Del eterno Yahweh Inclinas La balanza A tu Favor Voy a volver A repetir esto Para los que son Salvos Esto es para los que son Salvos Cada vez que guardas Los mitbots Del eterno Yahweh Inclinas La balanza A tu favor Pero si se Peca La balanza Se inclina En contra Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado Si tú vas cumpliendo Los mandamientos Fielmente La balanza Va siendo Inclinada A tu favor El eterno Te dice No codices Las mujeres Ajenas Tú no las ves No chismes No chismeas Guarda el Shabbat Guarda el Shabbat Guarda el Shabbat Guarda las fiestas No hagas esto No hagas el otro Haz esto No hagas el otro El eterno es bueno Él sabe lo que nos conviene Entonces Por cada mandamiento Que tú guardes Inclinas la balanza A tu favor Y cuando menos Te des cuenta Cuando menos Te des cuenta Tú serás Grandemente Bendecido En espíritu En alma En cuerpo En bienes Económicos ¿Por qué no? Necesitamos El dinero Hermano No idolatramos El dinero Se necesita Para que la gente Conozca la Torah Y seguir maquilando Más discos Y seguir maquilando Más tarjetas Y seguir avanzando Tehuacán La región Y más allá Pero si tú no guardas Los mandamientos La balanza está En contra tuya ¿Qué pasaría Si Yahshua Jamashiah Una pregunta Escucha bien Mandara a sus malajim Sus ángeles A medir nuestros pecados Hoy Escucha bien ¿Qué pasaría Si Yahshua Jamashiah Mandara a sus malajim A sus ángeles A medir nuestros pecados Y nuestros méritos ¿Tendremos más méritos O más pecados? ¿Cómo está tu balanza hoy? Para este grupo Para este grupo Para este grupo ¿Cómo está? Por ejemplo El día de ayer El día de ayer La balanza está La balanza está A tu favor O en contra Tú varón ¿Qué me escuchas? ¿Viste cosas prohibidas? ¿Chismeaste mujer? Entonces la balanza Está en contra Yo te aconsejo Que guardes los mitbots Los mandamientos Y pongas la balanza A tu favor Porque Yahshua ya viene Y él va a recompensar A cada uno Y ya lo leímos Según sean sus Obras Sus obras Guardar los mandamientos ¿Cuál ganaría? Es decir En cuestión de la balanza Pensemos en serio esto Hoy hermanos Hermanas Persona que nos visitas Pensemos muy en serio esto ¿Cuál es En cantidad mayor? ¿Tus pecados O tus méritos? ¿Tus pecados O tus méritos? ¿Qué es mayor? ¿Cómo está la balanza En tu vida? Si ahorita pudieran venir Malajim Que hay Malajim Aquí Bendito sea Yahshua Pero que te dijeran A ver vamos a medir a este O a esta Mujer ¿Cuántos pecados Ha cometido ayer? Ayer nada más Ayer nada más Un día ¿Y cuántos ¿Cuántos méritos Hizo ayer? Ah Ayudó a una viuda Sí Pero chismeó Cinco veces Levantó Falso testimonio Otras cinco veces Y entonces Ese Ese mandamiento Esa mitzvah De ayudar a una viuda Se echó a perder Todo Con los otros Diez Malos Fíjate muy bien Que lloremos De alegría Por haber agradado Lo mejor posible Al Padre Eterno Y no de vergüenza Por haber hecho Lo mínimo Voy a volver a repetir Que lloremos De alegría Acumulo Tú y yo Acumulamos Y guardamos Los mandamientos Más favor De la balanza A nuestro A nuestro favor Valga la redundancia Entonces Vamos acumulando Más bendiciones De Hashem Yahweh Pregúntate Barón ¿Por qué Te falta trabajo? Si Hashem Yahweh Dice que nos Va a bendecir A todos ¿No será Que se te va Mucho la lengua? ¿No será Que vas en la calle Y ves unas piernas Ahí y luego luego Guarda los mandamientos Y tendrás Bendición De lo alto Mira que te lo digo Con todo mi corazón Barón Hashem Yahweh Se va Ahora Él Exige Que se oiga Y se haga Su palabra Hashem Yahweh Dios Elohim Exige Él no pide Por favor Él exige Porque Él es Padre amoroso Que se oiga Y se haga Su palabra Por lo tanto Hay Hoy que estamos Vivos Perdón Hay la oportunidad De guardar mejor Los mandamientos Hoy Hoy es el tiempo Deja de chismear Deja de ver Mujeres ajenas Conságrate Todo Y entonces Vas a inclinar La balanza Y al rato Vas a ver Como el Eterno Te bendice Y te empieza A usar Escucha bien En los dones Del bendito Ruajacodesh Y tú Empiezas a hablar Y las personas Empiezan a arrepentir Y tú Empiezas a imponer Tus manos Y por misericordia Hashem Yahweh Rahamim Él sana Los enfermos Y entonces Tú empiezas A echar fuera Demonios Y entonces Empiezas a ver La gloria De Elohim Yahweh De otra manera No De otra manera Entonces ¿Cómo Podemos Empezar Hoy Primero Perdonando De todo corazón A los que nos han Ofendido Escucha bien El Perdonar No está Sujeto A otras Cosas Que no Vamos Yo hace tiempo Ponía un ejemplo Si yo estoy En mi consultorio Y unos muchachos Están jugando Fútbol Y sueltan Un balonazo Y me rompen Un cristal Yo salgo Y le digo Muchachos ¿Qué cosa hicieron? Perdónenos doctor Le rompimos un cristal Si ¿Nos perdona doctor? Si te perdono Si no Te perdono Pero tiene que pagar El cristal El hecho de que yo le perdone No le exime Después No De que no De que No pague el cristal Tiene que pagar el cristal Tiene que pagar el cristal Entonces Tú perdona de corazón Y la venganza Si te hicieron algo muy feo Déjala allá Porque el de él Es la venganza No de nosotros Número dos No autocompadecerse No te autocompadezcas Pobrecito de mi Pobrecita de mi Como sufro Etcétera Me hicieron esto Me hicieron el otro No te autocompadezcas Número tres Tienes que echar Fuera el orgullo De tu vida La avaricia Y la codicia Tienes que echar Todo eso Porque si no Entonces Eres Aquella persona Que es un necio O una necia Y vas a caer En el lago de fuego Y no te lo aconsejo Lo que te aconsejo Es que guardes Los mandamientos De Hashem Yahweh Realmente Que Yahshua Se note Que Yahshua Es tu Adón Es tu Señor Se ha hecho una encuesta Y los varones Son más chismosos Que las mujeres Y eso yo lo tengo Comprobado Fíjate Los varones Son más chismosos Que las mujeres Y mujer Esto no es para que Tú te sientas mejor Deja de chismear Proverbios 10 Verso 8 Dice El sabio de corazón Recibirá los mandamientos Mas el necio De labios Caerá Pero en el original Del hebreo Es caerá En el agua de fuego Se irá la perdición Eso quiere decir En el hebreo Caerá Se perderá No tendrá vida eterna Será separado De Hashem Yahweh Así pues La persona De buen corazón Hará lo posible Estando consciente Del sacrificio De Yahshua Hamashiach De cumplir Los mitbots Con más Celo santo Escucha Muy bien Toda Toda la intención De un bene Israel Es Mientras más Mitbots Cumplo Inclino la balanza A mi favor Porque el es bueno Si tu Te guardas Y vas De no pecar Resistes el pecar No caes en el juego Si alguien te empieza A chismear Cállalo Lo hemos ministrado Mucho Es algo que se va Mucho La lengua No tienes que chismear No tienes que hablar Mal de los demás Se ha confundido Mucho el chisme Pero voy a decir Que es realmente Chismear Es Hablar Algo Contra otra persona Que está ausente Para difamarlo Se pueden hablar Verdades De otra persona Pero para construir Nunca para destruir Nunca para destruir Y cuando tu tienes Los dones del Ruaj HaKodés Y tu disiernes Algo De espíritus No es pecado Expresarlo Tampoco Entonces Hoy que estamos vivos Todavía Acumulemos Preceptos Mitbots Más Mitbots Más Mitbots Decía yo La función De todo Bené Israel De todo creyente En Yahshua Hamash Es guardar Más Mitbots Hermano Te lo digo Por experiencia Así como tu has sentido El gozo De ahorrar un peso Y otro peso Y otro peso Y vas viendo que va creciendo No idolatramos el dinero En los Mitbots Es más lindo Porque eso es eterno Y entonces Escucha bien Barón Escuchen bien Hermanas Escuchen bien Pongan mucha atención ¿Cuántos hay acá? Si tu resistes El no pecar Cada día Vas acumulando Más bendición De Hashem Yahweh Si estás enfermo Yahshua te va a sanar Si te falta trabajo Te va a dar trabajo En abundancia Guarda mandamientos Guarda mandamientos Guarda mandamientos Inclina la balanza A tu favor Ahora Voy a hacer una pregunta Entonces sobre los pecados Y los méritos ¿Sabes El balance A tu cuenta En este momento? Si vinieran los malajim De Yahshua Hamashiyah Los ángeles Le vamos a pensar A esta persona ¿Cómo anda? ¿Qué vergüenza sería O será Que ante el Eterno La balanza salga En contra nuestra? Que se pecó Más O que se faltó Más Y que no se tienen méritos De la Torah Es muy importante Cumplir la Torah Cumplir Si tú resistes Barón A no pecar No mirar a nadie Con deseo Más que tu esposa Para los que son casados Vas a tener Grandes bendiciones Del cielo Escucha bien Grandes bendiciones Del cielo Pero si tú Tú no puedes Siquiera Resistir la mirada Eres un enano En la fe Y necesitas crecer Y necesitas Venir más A la Kejila Y necesitas Oír más Mensajes fuertes Hasta que te sacudas Todo lo Lujurioso La lascivia La codicia La avaricia Y anota Te digo Como el comerciante Ahora Vamos a suponer esto ¿Sabes si la balanza Está en contra O a favor tuyo? Piensa Recapacita Si está en contra Reflexiona Haz te shuvah Haz arrepentimiento Apártate Y santifícate Porque el tiempo Está muy corto ya Muy corto ya Cada día Decimos Miles de palabras Cada día Tú y yo Decimos Miles de palabras Y cada uno Cada una de las palabras Cuenta para Yahshua Cada palabra Cuenta para Yahshua Si se midieran Cuantas palabras Ociosas Has hablado ayer ¿Cómo estaría la balanza? ¿Cómo estaría? No si viene a cumplir El Shabbat hermano Javier Cumplir el Shabbat Dancé Y dancé Muy bonito Porque dancé Para el eterno Y si chismeaste Una Dos Tres Cuatro Cinco Veinte veces Todo se echó a perder Tienes que acumular A tu favor Arugashem Aleluya Ahora Por lo tanto Nosotros tenemos que poner Más cuidado En todo Lo que hablaste Antier Lo que hablaste Ayer Y lo que hablaste Hoy Agradó A Yahweh ¿Te reuniste Con los hermanos Estuviste hablando De la Torah De Yahshua HaMashiach Y de cómo ayudar A los perdidos O estuviste Chismeando La balanza Está en contra Cuidado Con mucho cuidado Entonces tenemos Tenemos que poner Mucho cuidado Valga Renancia En nuestras Conversaciones Diarias El necio No piensa En estas cosas Por eso va a caer En el juicio Del gran trono blanco El necio No piensa Pero cómo es posible Una conversación Que de malo tiene La mayoría De los que Medio Piensan Es decir que Medio piensa Porque no tienen Más que medio Cerebro Se conforman Guardando Pocos Misbots Pocos Mandamientos Pero tú tienes Inteligencia Entonces vas a guardar Todos los Misbots Todos Todos La persona Necia Acaba Ignorando Sus fechorías La enorme Cantidad De actos Bajos Sobrepasa En mucho Lo poco De bueno Que ha hecho Voy a volver A repetir Esto La enorme Cantidad De actos Bajos Sobrepasa En mucho Lo poco De bueno Que ha hecho Un hombre Una mujer Es un Buen hombre Es muy Tiene una moral Intachable Tiene una moral Intachable Es un Buen hombre Mira Yo conocí A mi me tocó Todavía ver Gente Que vestía Con su traje Su chaleco Su reloj Tipo Ferrocarrilero Su sombrero De fieltro Me tocó Eso Verlo Dicían Ahí va el señor Don fulano Que caballero Era un adúltero De primera Un borracho Asqueroso Cayó Está en el En el infierno Esperando ser lanzado Al lago de fuego Es un caballero Es don fulano Era un asqueroso Que se andaba Revolcando Cochino Es en realidad Así Entonces tú Tienes que pensar Cómo está Tu balanza El necio No piensa En estas cosas Vuelvo a repetir No piensa Así él va a acabar Ignorando Todas las fechorías Que hizo Cada día El necio Pronuncia Cantidad de Palabras Prohibidas Que ni siquiera Pueden Arrepentirse Porque están Cegados Los necios No serás tú Uno de ellos O una de ellas Que te la pasas Chismeando Cuántas palabras Podemos Pronunciar en un día Miles No se han contado Pero de esas palabras Cuántas son Edificantes realmente Hablar de la Torá De Yashua Ayudar al pobre Al necesitado Etcé Cuántas Y no vaya a ser Uno tú De ellos O una de ellas Porque Si no al rato Ya no vas a poder ver La persona que habla Habla Y habla Y habla Cosas mundanas Y leperadas Y majaderías Es un verdadero necio Pero será Descubierto Por Yashua Y será Quebrantado Fíjate muy bien Como dice Proverbios 10.9 ¿Quién tiene Proverbios 10.9? El que camina en integridad Anda confiado Más el que pervierte Sus caminos Será En el original del hebreo No dice Quebrantado Es Descubierto Anótalo Anótalo ahí Con lápiz Anótalo Tarde que temprano Todo lo que has chismeado Saldrá a la luz Y no te arrepientes Es tiempo de que Ya Dejemos de chismear Es tiempo de que Edifiquemos Todo el tiempo Nuestros labios Deben de estar llenos De Del nombre bendito De Yashua ¿Cómo es posible Que yo mencione Yashua Hamashiach Pero al mismo tiempo Estén maldiciendo Y hablando mal De los demás Chismeando No No se debe hacer eso No puede salir De una sola fuente Agua salada Y agua dulce Dice la palabra Debe salir Por agua dulce Mi amado Y si guardas Matbitbots Verás la gloria De Elohim Aquí hay muchos jóvenes Y les he ministrado A los jóvenes Que te puedes Guardar Sexualmente Te puedes Y debes Guardar Sexualmente Hasta que te cases Si se puede Y se debe Te tienes que mantener En castidad Hasta casarte Tanto para los hombres Como para las mujeres Se debe Se debe Se debe Y si se puede Eso de que No, no, no Pues no, no se puede La carne es débil No, no Es que entonces Tu fe es muy enana Y necesitas crecer más No has comprendido Que clase de Elohim Se ministra aquí Entonces Yashua Hamashiach Al final de los Va a descubrir Y te voy a poner un ejemplo Mira Hay excepciones De parte Del Padre Eterno Pero la mayoría De los engañadores Y pervertidos No llegan A la mitad De sus días Todos los chismosos Todos los que Crean problemas Con los demás No van a llegar A la mitad De sus días Por eso La cantidad De gente Que muere Joven Joven Vamos a la Biblia En el Salmo 55 Verso 23 Y ahora Con el Sida Más Gente muere Joven Es terrible Lo que estamos viendo Hermanos Como médico El Sida Está Hay muchísimo Sida Más de lo que Tú te imaginas Entonces Antes de que Te descubra El Padre Eterno Ante los demás Mejor arrepiéntete Y si eres santo Guarda más Midbots Te lo recomiendo Te conviene Si se puede Mantenerse en santidad Si se puede Mantenerse en castidad ¿Cuántos están Escuchando? Si se puede Y se debe Si se puede ¿Cómo de que no? Salmo 55 Verso 23 Mas tú Oh Elohim Harás descender Aquellos Al pozo De perdición Los hombres Sanguinarios Y engañadores No llegarán A la mitad De sus días Pero yo En ti Confiaré A ver Todos el 23 Omen Y te digo Hay excepciones Hay gente que ha llegado A ser muy Muy grande De edad Y todo el tiempo Ha hecho el mal Pero el eterno Tiene un plan Con esa persona Pero la mayoría De la gente Muere joven Voy a decir algo fuerte Porque va a quedar grabado Que bueno Los cabalistas La mayoría La mayoría mueren jóvenes La mayoría mueren jóvenes Y eso es un estudio Que tenemos bien hecho De que los cabalistas Mueren jóvenes Por eso no hay que hacer Cabala Solamente la Torah De Yahweh Y entonces llegarás a ser Viejo Pero falta poco tiempo Para que venga Yahshua Hamashiach Al final de sus días El ojín Revela todo Y sufren Un ridículo Enorme En primer lugar Una persona Pecadora Sufre el fuego Eterno Y en el velorio Se descubren Todas sus porquerías Y en el juicio Final Otra vez Y mayor Voy a repetir Esto otra vez Al final De sus días El ojín Va a revelar Todo Y la persona Pecadora Sufre un ridículo Enorme Un ridículo Enorme Por eso dice Aquí en el pasuc De proverbios 10 9 Va a ser descubierto Escucha bien Su va a sufrir El fuego eterno Y en el velorio Se descubren Todas sus porquerías Y sus asquerosidades Que estuvo haciendo Y en el juicio Final Otra vez Y mayor ¿Por qué? Porque la vergüenza Va a ser mayor Va a ser delante De todos los santos El juicio Y dice Shaul Pablo Shaul Que los kadosh El eterno No necesita ayuda nuestra Pero él nos va a incluir Para el juicio Y va a poner Una persona Y va a decir Yo mandé a mi hijo A mi hija Que te ministrara Mi palabra Y no lo desechaste A él ¿Qué va a contestar Esa persona Que me hablaba En el radio O todas las personas Que me hablaban Cállese ya Nos tiene hartos Con Yashua Nos tiene hartos Con su Shabbat Cállese ¿Qué va a contestar El día del juicio? Va a ser descubierto Al tiempo Al tiempo Ahora Fíjate muy bien Cuando una persona Fue un pecador Y están en el velorio Está el ataúd ahí El cuerpo se está pudriendo De tanto idolatró Y está sufriendo Esa Lo que marca Hashem Yahweh En Proverbios 10, 9 Es descubierto Y entonces es descubierto Y pasa vergüenza En ese momento Su alma Aunque él ya no se entere Pero todo empieza Oye Este tipo Se acostaba con fulana Y con su sutana Y fíjate Llega el otro No Era un tracalero A mí me dejó de ver No sé cuánto dinero Y está el cuerpo todavía ahí Está pasando vergüenza Pero aunque él ya no se entere Es descubierto Pero ahí no acaba la cosa En el juicio Del gran trono blanco Va a ser totalmente descubierto Ahora pregúntate esto Que salgamos edificados Hoy de acá Aleluya ¿Cómo está la balanza Hoy de tu vida? ¿Tienes más méritos O más pecados? ¿Qué hablaste ayer? ¿Cuántas palabras santas Hablaste ayer? ¿A cuántos edificaste En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach? ¿O cuánto tiempo perdiste Hablando chismes Que no sirven para nada? Pensemos Porque si no Algún día Vas a ser descubierto ¿Tú crees? Es que es clásico Cuando la persona empieza A hablar quedito ¿Por qué habla? Habla fuerte Háblame bien Habla bien Entonces vamos otra vez A proverbios hermanos Y vamos terminando Bendito sea Yahshua HaMashiach Proverbios 10 Verso 9 Vamos a leer Desde el verso 8 El sabio de corazón Recibirá los mandamientos Más el necio de labios Caerá Se perderá Es el original Se irá al mismo infierno Y después al lago de juego El que camina En integridad De los mitbos De Hashem Yahweh Anda confiado Tú tienes que andar Confiado hermano Tienes que tener fe Que el eterno te va a bendecir Esta semana y más Más el que pervierte Sus caminos O sea Él pervierte Sus propios caminos Dice No Yo no quiero seguir Los mandamientos De Hashem Yahweh Será Descubierto Entonces ve Cómo está tu balanza Hoy En su interior De su corazón Esta persona Planea sus malas Obras Pero dice Para palabras Agradables Voy a volver A repetir la idea En su interior Estos que Que pervierten Sus caminos En su interior De su corazón Planea sus malas Obras Que es el alma Pero dice Para palabras Agradables Y una persona Te puede decir Que bien me cae Usted hermano Pero tú sabes Que no Que le cae Re mal Porque está Fatigado De oír De Yeshua Ha Mashiach Tú sabes Que no Concluimos Entonces Que el pecado De engaño Acorta La vida Los engañadores Se les acorta La vida Tú has engañado Tienes que arrepentirte Si no tus días Están contados Se oye fuerte Pero lo dice La Biblia Para que tú Tengas días Tengas largos Es decir Muchos años De vida Y ya falta poco Para que venga Yeshua Ha Mashiach Tienes que vivir Íntegro Y no ser un Engañador No engañar La fornicación En el adulterio Es engaño ¿No? Piensan que la mujer No se va a enterar Pero se va a enterar Va a llegar La persona Oliendo con un perfume Que no es el de su esposa Va a llegar A bañarse El asqueroso De inmediato Porque viene a revolcarse Como un cerdo Va a ser descubierto Todo es descubierto Mi hermano Si tú cometiste Esas cosas Y ya te arrepentiste Crece en Yeshua Y le obedeces Eso ya quedó Olvidado Por el Padre Eterno Él enterró Tus pecados ya Baruj Hashem Ahora ¿Por qué entonces La persona Es acortada En su vida ¿Por qué se acortan Las vidas del pecador? ¿Por qué? ¿Sabes para qué? Para que Yeshua Lo mande más rápido Al infierno La tierra ya lo quisiera Vomitar a esa persona Pero la tierra No vomita a nadie Quisiera vomitar A sus moradores Lo dice la Biblia Pero el Eterno Lo saca Del planeta Lo saca De esta vida Al embustero El ojín Lo descubre Y lo castiga Dos cosas Entonces aparte de la pena Que va a pasar ahí En el velorio Toda la familia Si era un hombre Muy íntegro ¿Verdad? Era un hombre Muy bueno Era un hombre De muy buena moral Pero era un asqueroso Todo se descubre Entonces estos días Deben ser alargados Conclusión de este tema ¿Cómo anda la balanza? Nada más preguntémonos ¿Cómo anda la balanza? Y recuerda hermano Si vas acumulando Más midbots Más bendiciones tendrás A eso se refiere La palabra del Eterno Cuando dice Los que sean santos Santifíquense Más Los que sean limpios Límpiense Más ¿Cómo es eso? Conclusión Que sea objetivo esto Si tú vas varón Una mujer Le resistes No la ves Padre yo te amo ¿Cómo ya voy a estar Viendo esas cosas? Yo te amo Yo te amo Que alguna persona Te quiere provocar Quiere chismear contigo No Cállate Yo no le entro a eso ¿Quieres que te ministre La Torah? Te ministro la Torah ¿Quieres que vayamos A hacer algo bueno? Vamos a hacer algo bueno Vamos a darle de comer A los pobres y demás ¿Cómo está tu balanza hoy? Porque si tu balanza No está a tu favor Más temprano que tarde El Eterno te va a descubrir En la congregación Voy a decir algo fuerte En la congregación Sabemos todos Quien es la más chismosa Sabemos todos Quien es el más chismoso Y que no podemos confiar En el Pues a veces hermanos O pseudo hermanos Me quieren sacar Información así como Oiga pastor Vimos que entró esta persona Sí ¿Y a ti qué? ¿Qué? No, no, no Nada, nada Vimos que entró esta persona A la oficina pastoral Este Es nuevo ¿Verdad? ¿Qué te interesa? ¿O qué? ¿Para qué? Si es un anciano Se acerca A quererme ayudar Hermano La persona es nueva ¿Quiere que le ayude? ¿Le ministro? Es otra cosa Nuestra mirada Debe de estar En Yahshua Hamashiach Y recuerda Barón Guárdate en santidad Esto está también Para ti mujer Que la balanza Este A tu favor No pongas esa cara Quien sabe entonces Cómo andarás Aleluya